suscríbete activa la campanita comenten y compartan que estamos full de contenido para el coro para city payera el ron isla de oro dorado o blanco ron isla de oro chicos santi que tenemos mira es sencillo me quiero reír me puedo reír que bueno yo estuve viendo a mi hermano santiago matías se montó tu pila si me montó una pista bacana y yo no la cogí yo no cojo pila de nadie pero sí entiendo que las amistades no se pueden perder o romper por tontería y sobre todo muchachos porque un tigre ponga un título porque un tigre como como tontón dios tienen el término jocoso verdad que tontó lo que es también un fajador y un tigre porque metió al medio no no voy a caer ahí con todo lo que es un chamaco que está en josé o seando la música lo sacó del terreno a él en un momento determinado y él entendió que en youtube había un camino para él y que bueno porque así es está muy bien con su cambio tuyo lo felicito cuando me agarran el viernes allá de mis horas y como ya hemos también creado quizás cierta relación bonita o una no dirá que hermandad porque hermandad cuando tú compartes día a día una persona te debe un trajito hablan de temas eso ya eso es una hermandad para mí pero ya hemos creado una relación él también vino aquí a que desorden bueno me agarró bien la idea desprevenido yo no yo no doy tampoco entrevista a mí me llaman de todas partes y yo no no entrevista porque en primer lugar entiendo que tengo poco tiempo para yo sacrificar tres horas en entrevista eso así me agarró ya en la emisora al culminar del programa el choque a las ocho mira con su cámara y la cámara prendida peinando 20 minutos se fue a casi una hora de entrevista que eso no es nada eso está bien porque está en joseo y yo a él también lo felicito porque está en joseo lo yo testo es una gente también más una gente por ejemplo que esté sentada si un perfil tú me entiendes ahí si no está en joseo pero me agarra me entrevista y pone un título a una entrevista que le hicimos un poco jocosa que yo lo complacía a él en ese momento y le hicimos jocosa pero el tú poner un título tonto que no tiene nada que ver con lo que es el contexto de la entrevista ahí si no el tú colocar que yo hablé de números o que yo también hablé de pagos o que yo hablé por ejemplo de de que me fui por x razón ahí no está porque no se habló de eso en entrevista entonces yo que también que yo que soy también youtuber yo que hago también contenido día a día para youtube y que también buscamos en enganche día a día en una entrevista u otra o en un contenido u otro hay que respetar en primer lugar a quien tú entrevistas como tú no puedes colocar un título tontón o aquí por ejemplo un título que va muy distante del contenido real eso no está en primer lugar es una falta de respeto al invitado porque si tú dices por ejemplo pidero si yo me veo un botón de ron y la de oro yo no puedo yo puedo poner se ve porque uno busca el enganche y uno de los títulos uno tiende a exagerar un poquito la verdad lo que se dijo lo que se dijo no a inventar cosas que no tampoco se han dicho exacto eso es una cosa yo me veo un pote de romo pero se ve pot y rombo de pot y medio de romo tú exageraste un poco la verdad pero tú decir que yo fumo cocaína por ejemplo no yo consumo droga si yo no he hablado de su entrevista una entrevista ya tú estás mintiendo e inclusive inventando eso si está está inventando y eso es hasta hasta que se yo demandable eso es que qué sé yo vamos a nuestro cuarto con tontón entonces santiago se sintió mal con razón en un momento pero lo que también lo primero santiago tiene que ver la entrevista por un impulso o por un instinto de ir a tú a hablar y decir cosas o sea yo no estoy en los focus radio y show hace tiempo ya y yo he querido mantener siempre como es mi vida mantener siempre la armonía con todo el mundo yo no estoy en chisme con nadie señores yo lo mantener vigencia ni siquiera hacerme el cuarto no si no conseguir mi cuarto para yo comer día a día yo no tengo la visión tampoco de ser ni que me den a esa mierda yo lo que busco y le pido a dios día a día es mantenerme día a día que no me falte el pan se me pichó la goma está raja la goma vamos a comprarla ese es mi estilo de vida y va a ser siempre así pero entonces no esté como algo como en santiago que no no que no debió pasar de algo si te viste fue ver la la entrevista de esa camisa un montón claro que lo complace y lo complace y lo complace y me agarró fuera de base y lo cumple así yo soy un tipo tú que que estuvimos juntos ya por por ocho fue por ocho años tuviste en mí un tipo coherente un tipo que no divarea yo no soy un tipo que divarea yo soy un tipo coherente 100% yo no voy a estar en una entrevista por ahí no no mierda de a los foques ni tampoco de lo que se vivió en los foques o sea nunca va a pasar eso en la vida yo soy un tipo medido mano yo soy también un tipo con mucha coherencia un tipo escuánime 100% en todo lo que hago entonces debiste primero fue santiago ver entrevista y no precipitarte a opinar algo de un título que puso el loco de tontón un título que yo puedo hasta hacer un lío todo ahora mismo si quisiera mandarlo porque porque tú no puedes colocar un título que no van a que no va acorde con la entrevista con el contexto de entrevista no va a dar así tranquilo a tontón en el caso yo no quise hablar eso ahora mismo decirlo porque no es total yo también entendí que santiago después vio la entrevista y borró el vídeo por lo borró el vídeo sensei yo sé que él también entendió que lo hizo mal en hablar y decir lo que dijo sin ver el entrevista el contenido lo primero es ver el contenido para entonces uno uno vomitar cualquier tipo de ira como tú sabes que yo tú sabes que yo sentí vomitar tú sabes que yo sentí con santiago con fe corta yo que vi parte del corte santiago y entré al canal de youtube yo sentí que se fue con el amague porque él lo dice al inicio me están mandando varios cortes de la entrevista de tontón con sandy entonces se fue con el amague como decimos y no vi el desarrollo completo de la entrevista que sucede ahí aparentemente que así como le mandan el corte a él y él borra la entrevista yo entendí que parece que lo pusieron también en contexto de la entrevista entonces hay un mensaje yo quiero dar un mensaje especialmente a tontón yo en mi caso corto breve cómetelo no 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 cómetelo un mensaje porque porque aquí se puede cerrar puertas oigan este tema una figura como sandy sandy no tiene tiempo como él dice para dar la entrevista no la aprovechó en sí puede coger todo lo que coja pero fácilmente por eso que hizo el aprocho pero sí pero en otro sentido no para allá que voy pero se puede cerrar una puerta con una futura figura aquí que voy qué figura se le sienta con confianza tonto por este tipo de temas claro hay un título falso perjudica él no sabe el nivel de relación con la cual que usted terminó bien con lo poco empleado que pasaron por alo foca y de hecho usando y fue uno que se fue por la puerta grande porque también lo reconoció santiago yo lo vi el coro así es entonces qué hace él con esto se cierra la puerta tontón porque no fue profesional no con toda la figura se hace el contenido que entonces tontón hace tontón es muy bueno haciendo coro y chelcha pero todas las chelchas no caben con toda la figura entonces la figura de sandy era para aprovechar y hacer una entrevista bien light bien bien como pero suave pero no entrevista más profesional lo que pasa es que tontón está buscando su crecimiento y no va a pensar nadie en ese mismo orden de pilero público que ve contenido de tontón ustedes van a entrar a ver el contenido de tontón cuando él está hablando mentira a su público porque como tú pones un título que no tiene nada que ver y cuando yo entro tú me está engañando a mí como público no nada más cerrándose la puerta con a quien va a entrevistar porque yo voy donde él y yo voy a pensar que él va a inventarse cosas que yo no dije yo le dispara antes de entrevista mucha gente lo va a dejar de ver porque yo odio que pongan un título que no tiene nada que ver y me están engañando a mí a mí tontón me engañó yo quiero hacer una pregunta directamente al maestro luego de ocho años de usted compartir allá en alofoque con santiago imagino que tienen una amistad que se mantiene hasta ahora sí claro no era más fácil que santiago matías tomara su teléfono en vez de hacer un vídeo y llamarlo a usted sandy que lo que me está mandando que no es lo que pasó no era más fácil en dos andy claro me dice que cualquier gente exactamente y manteniéndose una amistad no era más fácil que santiago tomara su teléfono llamar a sandy vamos a hablar que lo que me está mandando que fue por lo menos era lo más prudente sí porque sabe cómo soy yo yo el tiempo que estuve allá el sábado sin dibujar perfil que yo no tampoco de boca de boca pero hay un tema que es latino y yo lo hemos debatido lo vio tienen ciego a la gente pero claro es lo que hizo fue aprovechar un canal nuevo que nuevo con el canal de youtube que tiene que alofoque iluminado y lo hizo a través de su celular fue allá porque ni aquí está ni en el país la ambición ciega pero que yo entiendo que santiago no necesita eso es más o sea es mejor él prefiere dañar una amistad de tantos años por tres o cuatro mil views lo necesita en su cabeza lo necesita porque él le está dando comida a ese canal que dice él y entonces ahí es que está el punto no le importó siendo sandy tú me disculpa sandy porque también no estamos aquí para para hablar mal de él pero ese acto no estuvo bien no lo borró aparentemente se retractó seguido borra el vídeo que no sé tú te tú estás borrando el vídeo pero tú no te estás retractando de lo que tú dices porque ahora sí o sea de caballero sería subir un vídeo decir wow mira me equivoqué no vi el vídeo completo sería lo correcto algo muy importante que él pudiera arreglarlo él te ha llamado y te ha pedido disculpas no realmente no pero no que tampoco pida disculpas yo tampoco busco eso yo sí le hago un llamado santiago matías y es el siguiente porque esto ya de breve señores esto no está poco para entrar en conflicto con nadie pero sí un llamado santiago matías que hasta ahora siento que tenemos una amistad y hasta ahora también entiendo que durante estuvimos juntos trabajando nunca nunca nos faltamos el respeto ninguno de los dos un llamado santiago matías y es el siguiente cuando pase esto de nuevo tú quieres mucho más joven que yo cuando ocurra esto de nuevo no te llenes de impulso de ira ve primero al contenido escudriña el contenido y si es como es el título entonces tú arremete verdad pero no repita esto muestra madurez cada día en tu vida en el plano empresarial y también el plano personal te queremos bastante deseamos para ti mucha salud y mucho bienestar yo te quedé solen